¡Ping Pong! ¡Hoggy! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad. La puerta del bus, abre y cierra, abre y cierra Abre y cierra la puerta del bus, abre y cierra por toda la ciudad ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... ¡Entonces puedo hacer tu cama más grande! Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aww! 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 ¡Sey! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Dos! ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Y vinieron todos y! ¡Shh! ¡Buenas noches Hoggie! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Mmm! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escondidas! 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 ¡A las escondidas! Es mi turno ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Ping pong, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shhh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Hogi? Oh, oh, oh ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas Al fin, es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? Oh, aquí estoy Juguemos juntos a las escondidas ¡Me están escondidas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Café! ¡Café! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rojo! 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 ¡Verde! ¡Rojo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rajol! ¡Vamos! 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 ¡ relief, dude! ¡Vamos! ¡Colorido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Debe ser Humpty Dumpty! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Pensemos a ver ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora está bien! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Regresa Billy! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es un pajarito! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Salvamos a Humpty! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Qué lindo que es! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Oh! No! ¡Oh sí! Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahoria? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Yami, 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 yami Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñomi, ñomi, ñom Ñom, 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 ñom Son muy deliciosas Auchi, 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 auchi ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Hogi Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi ¿Qué te ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien Gracias, auchi, 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 Me hice una pupa en la mano Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Hoggie Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Hoggie He, 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 he He, 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 he Ha, ha, ha Ay, oh ¡Nomé! ¡Nomé! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Drago! ¡Drago! ¡Ni-nima! ¡Noreja! ¡Ni-nima! ¡Ni-nima! ¡Verde! ¡Ni-nima! ¡Azul! ¡Ni-nima! ¡Ni-nima! ¡Neeeeee! ¡Rosa! ¡Ninimo! ¡Ninimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Niní! 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 ¿Hola? ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los buses se están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Cinco buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡Uno se cayó y la rueda se golpeó! ¡Y! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Y le dijo el doctor No más buses saltando en la calle Un pequeño bus Saltando en la calle Se cayó Y la cabeza se golpeó Poggy llamó Y le dijo el doctor No más buses saltando en la calle Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 mira Aquí está Poggy, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cú, Cú Pinkfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cú, Cú ¿Dónde está mi amiga? La conejita Jenny Cú, Cú Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás Poggy, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cú, Cú Coddy, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cú, Cú ¿Dónde está mi amigo? El ratoncito Mayan Cú, Cú Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás Cú, Cú, Cú Rachel, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cú, Cú Frido, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cú, Cú ¿Dónde está mi amigo? El castorcito Yuyo Cú, Cú Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás ¡Cú, Cú! ¡Gracias! ¡Pastelito rojo! ¡Rojo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Galleta azul! ¡Azul! ¡Ja, ja! 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 ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Rajajaja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Rajo! ¡Ajá! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Amarillo! ¡Ajá! ¡Verde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Morado! 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 ¡Rojo! ¡Morado! 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Rojo! ¡Nenue! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Nuba, nuba! ¡Nuba, nuba! ¡Nuba, nuba! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Nuba, nuba! ¡Noooooo! 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 ¡Verde! ¡Sí! ¡Morado! ¡Morado! ¡Woo! 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 ¡Rosa! ¡Woo! 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 ¡Yay! ¡Woo! 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 Hoy voy ping pong ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! 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 ¡Oh!